Este señor Porchela, estaba en un evento que organizaron Andrea Legarreta y Andrea Escalona, Gali Montijo, para apoyar a Acapulco. Acapulco, Guerrero, más unidos que nunca. Varios famosos se unieron para ayudar a los damnificados de Acapulco, Guerrero. Donaron prendas que han sido puestas en venta en un bazar, recaudado ser entregado a quienes más lo necesitan. La verdad, muy feliz y hay muchísima gente. Nos emociona muchísimo saber que están ayudando, comprando para nuestros amigos. De Acapulco, específicamente los comerciantes de Caleta, Caletilla, que perdieron todos sus puestos, sus lanchas de cristal. Hay mucho por hacer en Acapulco y al final, lo que yo les digo, una sola vez no basta. Si ya fuiste a la Cruz Roja, si fuiste a alguna otra fundación, ellos nos siguen necesitando y nos van a necesitar a largo plazo. Nicola Porchela sumó a esta noble causa, ama a su público mexicano. Devolviendo un poquito de lo que México me ha dado. Yo sé que ahorita nos necesitan mucho, nos necesitan muchísimo. Y sabes que me alegra mucho que había hasta gente de Perú que ha escrito para apoyar. Entonces, para mí eso ha sido lo más bonito de todo. La entrega estará supervisada. El principal objetivo, que haya transparencia. Ya se han puesto en una lista para decir qué les hace falta y para comprar aparte en especie. Con el dinero que juntemos aquí, vamos a comprar tantos refrigeradores para los locales o para reactivar otra vez. Cada quien de su manera, pero nosotros decidimos apoyar este proyecto que nos parecía muy bueno. Juntamos nuestra ropa, la sacamos, la estamos vendiendo. Nuestra productora se encargó directamente de todo en la caja con nuestra gente de dineros de hoy. Está viendo que todo entra en efectivo y que con ese efectivo va a ir a la Fundación Origen. Y que de la Fundación Origen va a ir al proyecto de Caleta Caletilla. Y ni siquiera en dinero, sino ya con ese dinero que se entregue, especie de ya tantos refrigeradores, tanto que se hace falta para tantos restaurantes y todo para poder ayudar a mucha gente. Qué buena onda que estén destinando parte de su tiempo, de su dinero, de su trabajo, de sus pertenencias para ayudar a la gente de Acapulco. Urge que se ayude a la gente de Acapulco. La Cruz Roja estaba diciendo que están quedando ya sin despensas para repartir allá. Y es que justamente lo decíamos, ¿no, Gus? Desde que comenzó el paso del huracán Otispor Guerrero, decíamos, ojalá la gente no se olvide que esto va para mucho tiempo. Esto va para muy largo. Entonces, la gente sigue necesitando comida, sigue necesitando ropa, sigue necesitando cosas. Hay gente que todavía no logra reconstruir su casita. No tiene nada, 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 mucha gente. Algo que ayudaba mucho que estaba escuchando son medicamentos y el cloro. O el cloro para desinfectar, porque también muchos no tienen, por ejemplo, este líquido vital, que es el agua, para hacer sus cosas y vivir simplemente. Entonces, esa podría ser una gran ayuda. Si no me equivoco, mañana es ya un mes de que pasó esta tragedia. Entonces, al principio llegó mucha ayuda. Ahora hay que volver a reunirnos como sociedad. ¿Qué es la que está sacando adelante? Esta noche, amiga. Esta noche. Esta noche. Esta noche se cumple un mes. Exactamente. Javier El Costeño es el que sigue incansable. Sí, está en el lugar de JJ. Sí. Acá al sur de la Ciudad de México, ahorita les pasamos la dirección, la Cruz Roja Mexicana, por supuesto, y todos los lugares. Toda la ayuda es importante y necesaria. Exacto.